Nuevos videos revelan que Devani Escobar ingresó sola al hotel en el que fue hallado su cuerpo. Esta información la compartieron el mismísimo gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el padre de la víctima, Mario Escobar, a través de un comunicado que hicieron luego de haber sido recibidos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. En dicha reunión con el fiscal Gustavo Adolfo, tuvieron acceso a los avances de la investigación y García expresó que estaba viendo la carpeta por primera vez y que efectivamente en los videos se puede observar que ella entró al inmueble sola. Por su parte, don Mario también mencionó que ahora el caso será atendido por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León para que pueda ser tratado con perspectiva de género. Cuéntanos qué opinas y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias. 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 Gracias.